En esta escuela de padres, en esta charla que hoy empiezo o que hoy vamos a tener, yo voy a hablar del deseo de aprender, sobre todo de la motivación. Yo creo que hablar de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que aprendan, a que les guste aprender, es un poco el objetivo que tengo con esta charla. Tengo que decir que es muy teórico, me he centrado mucho en una teoría que hace José Antonio Marina, por si os interesa, porque él lo explica bastante bien y yo estoy bastante de acuerdo, porque creo que explica cuáles son los facilitadores para la motivación, qué podemos hacer para incitar a las personas a que tengan una motivación determinada. Entonces, como es un poco teórico, voy a compartir el PowerPoint y así de esta manera yo voy contando un poco lo que... Voy contando toda la teoría y bueno, si hay preguntas o alguna cosa, en cualquier momento me podéis interrumpir y aclarar alguna cosa porque vuelvo a repetir, es un poco teórico todo lo de hoy. Voy a compartir el PowerPoint y así me meto ya más en materia, que siempre voy un poco rápido, pero bueno, intentaré ir despacito y que pueda quedar claro. Bueno, el deseo de aprender. Yo en principio lo que quería comentaros es que aprender es el resultado de la interacción de tres sistemas. El sistema emocional, cognitivo y el sistema expresivo. Es muy difícil que un niño pueda aprender si a nivel de capacidad no tiene lo necesario. Es muy difícil que una persona pueda aprender si no tiene la capacidad para poder expresar. O es muy difícil que una persona pueda aprender si no tiene deseo, si no está motivado por aprender. Esos tres sistemas se juntan y aparece lo que nosotros llamamos el aprendizaje. Son como tres pilares que siempre tenemos que evaluar o siempre tenemos que estar como pendientes para ver cuando un niño aprende, para ver dónde falla y cómo podemos intervenir. Yo me voy a centrar hoy en el sistema emocional, en esto de la motivación. ¿Qué es la motivación y cómo podemos hacer para que los niños tengan la motivación por aprender? Bueno, la motivación tenemos que tener claro que incluye deseo. Si no hay deseo, no hay motivación y viceversa. Por hablar un poquito de la motivación, deseo, deseo, motivación. Hay muchos autores que van definiendo y van diciendo algunas cosas. Los deseos nos lanzan a la acción. Son la energía que nos va moviendo. Abajo en el colegio nosotros tenemos el árbol de las emociones. Una de las partes que no sabíamos si sí, si no, pero que es absolutamente real y que es parte de la neuroeducación y es que lo que mueve a la acción es la emoción. Si no hay emoción, si no hay una emoción, ya puede ser el miedo, puede ser el entusiasmo, cualquier tipo de emoción suele incitar a la acción. Si no hay esa emoción es bastante complicado que pueda haber acción. Bueno, Spinoza comenta que la esencia del hombre es el deseo, que es lo que nos diferencia de otros seres vivos. Ese deseo, además de capacidad y otras muchas cosas, pero por supuesto el deseo está ahí. Pues Aristóteles, el hombre es una inteligencia deseante o un deseo inteligente. Tiene deseo de aprender, deseo de esa cultura. San Agustín, pues cada uno es lo que ama. Si no tenemos unos intereses, es difícil que nos podamos definir. Y por supuesto la personalidad no es más que el conjunto de deseos o de motivaciones. Por seguir hablando un poquito de diferenciar lo que puede ser un aprendizaje sin deseo o sin motivación, pues que una cosa es enseñar y otra cosa muy diferente es despertar el deseo de aprender. Una cosa es ir a la escuela y otra es aprender. Puede que, como decía, si no hay deseo no va a haber aprendizaje y una cosa es que vengan los niños a la escuela y que puedan quedarse con cositas y otra realmente es aprender, interiorizar. Bueno, por meternos un poco en materia, yo os propongo aquí una pregunta y os la podéis hacer según voy explicando yo cosas. ¿Qué nos incita a ejecutar una acción? Yo he ido diciendo algunas cosas como la emoción, es así, pero está claro que no todo el mundo tenemos las mismas emociones, no todo el mundo tenemos los mismos intereses, no todo el mundo tenemos los mismos deseos. Y entonces tenemos que pensar que para que a todos nos guste el aprendizaje, pues debería ser algo más global, más conjunto. Para si yo quiero incidir en el aprendizaje o en el deseo del aprendizaje de una persona, de nuestros hijos, tengo que pensar que tiene que ser algo valioso para ellos, para mí, para la persona que tenga que tener ese deseo. No todos elegimos lo mismo. Aquí Marina, en uno de los ejemplos que pone, es que vamos a un escaparate y en el escaparate no elegimos todos lo mismo. Ni siquiera, a veces por necesidad, que es otra de las partes que pongo aquí, actuamos por privación o por anticipación de un bien. La privación es decir, yo me acerco un escaparate y a lo mejor que ese escaparate digo, no tengo zapatillas, necesito zapatillas y me fijo en las zapatillas. Es decir, lo que no tengo se convierte en valioso para mí. O simplemente si hay dos abrigos y uno es rosa y otro es azul, pues dependiendo de lo que sea valioso para mí o lo que a mí me vaya a atraer más, dependiendo de mis intereses, se convierte en valioso. Y entonces lo que yo elijo, no sé si lo digo bien, o sea, muchas veces está en lo que yo necesito y lo elijo y otras veces se convierte en deseo para mí y otras veces simplemente es que la tarea es atractiva para mí. Nos iremos metiendo un poquito más en teoría y en profundidad, pero bueno, tenemos que tener claro esas dos premisas. Como podemos aumentar el deseo que nos activa para hacer algo, tenemos que tener claro, por un lado, a qué tenemos que aumentar esa necesidad por carencia, si no lo tengo, lo voy a querer o porque lo necesito. O haciendo la tarea más atractiva, bueno, si hay un abrigo que a mí no me trae, no me llama la atención, pues a lo mejor necesito ponerle cosas más atractivas para que me empiece a llamar la atención. Y ahí es donde nosotros iniciaríamos o ahí es donde nosotros intervendríamos en la tarea. También es algo importante que yo quiero decir porque creo que nos pasa muchísimo y no entendemos cómo nuestros hijos no pueden tener las mismas motivaciones que nosotros o los niños no tienen las mismas motivaciones que los adultos. Bueno, pues normalmente suele ocurrir que los niños o nuestros hijos piensan en objetivos a corto plazo y nosotros pensamos en objetivos a largo plazo. Por tanto, cuando estamos hablando de tienes que estudiar, tienes que aprender esto, los niños están pensando, además lo habréis oído muchísimas veces, pero para qué voy a aprender esto, si no me sirve para nada, para qué voy a aprender matemáticas, si hay calculadora, para qué voy a aprender matemáticas, ¿no? Para qué voy a aprender lengua si no necesito saber la sintaxis, la morfología de la lengua, ¿no? Ellos están pensando en eso y nosotros estamos pensando en que si aprenden lengua y tienen una buena sintaxis y entienden la morfología, van a poder escribir mejor, van a poder expresarse adecuadamente. También vemos que en las matemáticas, que si ellos aprenden matemáticas, van a poder tener un razonamiento mayor y van a adquirir, o sea, van a entrar antes al razonamiento abstracto, el que nos hablaba Pia y él, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, lo que también pasa con el aprendizaje, que nosotros estamos hablando de metas a largo plazo y ellos a corto plazo. Lo que siempre se recomienda es ajustar esas metas, ¿no? Y luego también hay, dentro de lo emocional, del sistema este emocional, efectivo emocional que estaba hablando, es muy importante saber que hay un momento, sobre todo en el periodo de latencia que corresponde entre los 6 y los 12 años, que es el periodo de primaria, es muy importante saber que en infantil los niños todavía están en un egocentrismo y es más difícil que se interesen por lo exterior, por lo que hay en la cultura, porque solamente están en lo suyo, en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, ¿no? Entonces, es importante que pasen esa etapa, que entren realmente en la etapa de latencia, que entren desde los 6 a los 12 años para empezar a tener más curiosidad por la cultura, por lo que nos enseña un poco la escuela, ¿no? Tengo, bueno, por resumir, ¿no? Aquí vemos a un niño, bueno, con una tarea poco atractiva, ¿no? Podríamos decir, no tiene grandes libros, no tiene grandes materiales, recursos, y sin embargo está muy interesado en esa tarea que parece que es la escritura, ¿no? Entonces, hablo aquí que hay dos protagonistas que tenemos que tener claros, que aparecen en la motivación, ¿no? Y son que la tarea es atractiva, en este caso no hay una tarea atractiva, o que el valor de la tarea para mí es muy importante, o tengo un valor para mí. Este niño probablemente tenga una satisfacción personal en eso que está haciendo, en ese aprendizaje que está realizando, ¿no? Marina propone algo que a mí, que es por lo que yo os he traído a este filósofo pedagogo que habla bastante de, que tiene bastantes teorías respecto a la educación, ¿no? Porque habla, nosotros pensamos, ¿y cómo puedo yo hacer que mi hijo tenga interés, no? De lo que estoy intentando hablar todo el rato, ¿no? Pues podemos educar esa motivación, podemos educar ese interés, ¿no? Vamos a intentar educar la motivación en vez de influir en la conducta. Que sea una motivación interna, que salga de, aunque es verdad que a veces tenemos que utilizar motivaciones externas para influir en una motivación interna. Aquí Marina habla de recursos educativos, ¿no? Los facilitadores, luego los voy a hablar de varios facilitadores. Entonces pasamos de una motivación espontánea que puede tener el niño, que es una motivación mucho más, bueno, lúdica o que a lo mejor no es algo que a los adultos en esto de las metas a largo plazo podamos tener claro. Pero que acabamos educándola y se convierte en una motivación educada. Platón ya lo decía, ¿no? Que la finalidad de la educación es enseñar a desear lo deseado. Por tanto, hablamos de varias fuerzas en la motivación, deseo, tres deseos fundamentales, valor para mí y recursos educativos que son los facilitadores, ¿vale? Los recursos educativos los voy a pasar un poquito así por encima, pero porque más o menos yo creo que los conocemos todos. También es verdad que dice Marina que el gran problema que tiene el sistema educativo o que tenemos en el sistema educativo o en la educación que generamos en este país, pues es que hay pocos recursos educativos o pocos facilitadores que inciten a motivar la educación, ¿no? Entonces, uno de ellos es el premio, bueno, pues podemos premiar en las conductas adecuadas y también tenemos que tener claro que lo que funciona para un niño no tiene por qué funcionar para otro niño y hay que intentar hacerlo, bueno, no todo tiene por qué ser un premio material, sino que el propio elogio al niño, el reconocimiento ya puede ser un premio para él, ¿vale? Igual que la sanción, pues si tú sancionas a una persona por algo que ha hecho, pues acaba evitando esa conducta. Lo importante que yo pongo aquí en este círculo o óvalo, que no me salía, es que tanto el elogio como la represión, la sanción y los premios deben de hacerse sobre la conducta, no sobre la persona, ¿no? No sobre el ser, ¿no? Muchas veces decimos, es que eres un vago, ¿no? Es que igual no te apetece hacer esta tarea, en este momento parece que, bueno, o cuando no se quiere limpiar uno, ¿no? Pues no es que eres guarro, ¿no? No es que seas guarro, es que, bueno, en este momento no estás tal y porque en otros momentos sí que te limpias, ¿no? Es importante ir a la conducta y no al ser. Bueno, el ejemplo de la imitación, bueno, todos sabemos que si nuestros hijos nos ven leer y están en un entorno de lectura, van a tener más ganas de leer que otros niños. O van a, no sé si ganas, van a estar más motivados a hacer eso que otros niños que no. ¿Por qué? Porque se les pone, ven que es bueno para los padres y ellos, bueno, pues desde que son niños y, bueno, incluso adolescentes, quieren hacer un poco lo que, para lo que los padres es importante, ¿no? Porque además es ser afectado. Nosotros siempre en el infantil proponemos, por ejemplo, hace el rincón de la lectura y en el rincón de la lectura, pues, aparecen los hermanos, unos leen a otros, hay como una mini biblioteca, hay cojines, hay un entorno agradable para lectura. Y claro, si a lo mejor tú no estás ahí leyendo, estás excluido de la actividad que están haciendo los papás con los hermanos, ¿no? Por eso en esto del ejemplo de la imitación, muchas veces si tú no participas de aquello que a tu padre le gusta y si lo que le gusta es leer, estás excluido de esa relación. Por eso sí que es importante pertenecer a esas actividades que nos plantean. Y los niños acaban aprendiendo y acaban sintiéndose motivados por este tipo de actividades, ¿no? Luego la selección de información y el cambio de creencias, bueno, esto lo habla desde la psicología cognitiva, ¿no? Que demuestra que las creencias, las ideas que tenemos, determinan nuestra interpretación, ¿no? Lo que yo tengo, lo que yo creo sobre mí mismo, va, y de mi capacidad para enfrentarme a diferentes problemas, es un componente real de esa resolución de conflictos y de esa capacidad de mí, ¿no? Entonces, esto es como el defecto primalión. Yo creo que ya lo he puesto en algún encuentro formativo. Bueno, es un vídeo que habla de cómo se les motiva a los deportistas, que el entrenador constantemente está diciendo tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Pues ese tú puedes se acaba convirtiendo en una capacidad real del propio deportista. Bueno, están los cambios de deseos y sentimientos. Antes lo comentaba, ¿no? Una fuente, un recurso educativo muy importante es la emoción. Es decir, despertar emociones en los niños es despertar acción y despertar motivación, ¿no? Porque, como pongo aquí, pues que las emociones y los deseos despiertan el deseo de actuar. Y, bueno, aquí hablamos más de la psicología positiva que se basa en esto, ¿no? Que personas que tienen capacidad de planificar, tomar decisiones y el buen humor, pues todo esto te lleva a pensar de una manera más abierta. Por tanto, inciden mucho en esas capacidades, ¿no? En aprender a planificar, a tomar decisiones. Entrenan el humor, ¿no? Porque sabemos que si eres así, si tienes ese tipo de herramientas, vas a ser una persona más positiva, más abierta. Y vas a generar mucho más emociones, sentimientos a la hora de la motivación, ¿no? Luego está el razonamiento. Es otro recurso muy bueno. Que, bueno, pues persuadir, ¿no? O sea, además, el otro día lo pensaba yo con los niños de altas capacidades, ¿no? Los niños pequeños de altas capacidades o los niños pequeños que tienen un razonamiento más allá de lo que, igual, que necesitan más, o sea, que necesitan profundizar o que necesitan investigar más sobre un tema, acaban convenciendo. Acaban convenciendo a los padres, ¿no? O sea, los niños que empiezan a hablar muy pronto, ¿no? Me dicen, no, es que están listos, o parecen mayores, ¿no? Es que el simple hecho de escucharle y ver sus argumentos hace que yo cambie de manera de pensar, ¿no? Entonces, está claro que cuando tú a un niño le explicas y le razonas el por qué tiene que aprender unas cosas o por qué no tiene que aprender, ¿no? O sea, por qué tiene que aprender algunas cosas, es más fácil que le motivemos y que quiera realmente aprenderlas. Y, bueno, algo es importantísimo, necesitamos todos comprender el sentido de lo que hacemos. Decía que antes nosotros estamos hablando en metas a largo plazo y los niños a corto plazo. Si los niños no entienden por qué tienen que aprender una serie de cosas, es muy difícil que les motivemos y generemos ese deseo para aprender en ellos, ¿no? Bueno, la repetición, el entrenamiento, es otro recurso que tenemos para incitar a los niños, cuanto más automaticemos hábitos, los comportamientos, liberamos recursos que pueden dedicarse a otra cosa, ¿no? Perfeccionamos un hábito y nos podemos dedicar a otra cosa. Entonces, el entrenamiento con el sentido de, y en la repetición, con el sentido de generar hábitos, hace que tú puedas dedicarte a otras cosas, ¿no? Bueno, y eliminar los obstáculos para el aprendizaje. Muchos niños, bueno, pues eso lo sabemos, ¿no? Pues tenemos que tener claro que hay que oír, ver y, bueno, no estar estresado, sentirte confiado y tal. Bueno, os voy a poner el vídeo de Marina porque hablaba de los pilares de la motivación y os hablaba de los deseos, ¿no? Que Marina explica muy bien que el ser humano y los niños tenemos tres deseos fundamentales que siempre queremos y como que tenemos que conectar todas las tareas con uno de esos tres deseos matriciales, ¿no? Luego, si eso los explico, pero bueno, para no estar yo todo el rato hablando, que lo explique Marina son dos minutos, yo creo que es mucho más, es mucho mejor. Perdón, que no había puesto el sonido, ahora ya sí. A ver. No podemos inventar motivos para el niño. Cuando estamos intentando motivarle, lo que estamos queriendo en realidad es intentando que al niño le gusten cosas que no le gustan, que nos gustan a nosotros o que a nosotros nos parecen importantes. De manera que estamos intentando meterle al niño algo que al niño no le corresponde, al niño le gusta aprender, pero no le gusta estudiar. Y nosotros sabemos que es importante que estudie. No se pueden crear deseos nuevos para motivar al niño, tenemos siempre que arrancar de los deseos que tiene el niño. Y el niño, como el adulto, tiene tres deseos. El deseo de pasarlo bien, y entonces, bueno, pues tenemos que enlazar lo que nosotros queremos que le guste con algún premio que para él resulte agradable. El niño tiene también el deseo de ser reconocido socialmente, de ser apreciado. Bueno, uno de los grandes motores para el aprendizaje es que el niño, mediante el aprendizaje, adquiera el reconocimiento de los demás, porque eso es un gran premio para él. Y el tercer deseo que tiene el niño es sentir que progresa. Bueno, lo que queremos hacer los educadores es organizar las cosas para que el niño sienta que progresa, sienta que es capaz de hacerlo, sienta lo que dicen todos los niños, mamá, mira lo que hago. Bueno, lo que está diciendo es, estoy progresando y quiero que me lo reconozcas. Bueno, esas son las tres grandes motivaciones del niño, y cuando queremos que haga algo, tenemos que enlazar con alguna de esas tres motivaciones o con las tres. Bueno, yo creo que Marina a mí me ayudó mucho y la verdad que lo explica muy bien. Bueno, o sea, cuando nosotros queremos incidir o cambiar o modificar o que nuestro hijo esté motivado para algunas cosas, en algunas cosas, en el aprendizaje, tenemos que tener claro que algo, alguno de estos tres grandes deseos, se produce en él, con la tarea del aprendizaje. Hay un primer gran deseo que decía Marina, que es el bienestar personal, pasarlo bien, tiene que disfrutar con esa tarea. Otro, no se tiene por qué conectar con los tres deseos, pero sí que es necesario conectarse con alguno de los tres deseos. Otro gran deseo, decía, el deseo de relacionarse socialmente, eso lo trabajamos mucho y se trabaja siempre, y al adulto nos pasa, o sea, formar parte de un grupo, ser aceptado. Tener ese reconocimiento social, ser una pieza clave dentro de un equipo, dentro de cualquier actividad, tienes que ser una pieza importante. Y el deseo de ampliar las posibilidades de acción, sentirse... Marina lo dice muy bien y yo creo que esta es la clave, no es tanto el que nosotros veamos que progresa, sino que el niño sienta que progresa. Muchas veces nosotros les decimos, ¡Joder, es que te ha salido fenomenal, es que está muy bien! Bueno, tenemos que intentar dar la vuelta y que él vea que progresa. O sea, el niño tiene que sentir que progresa, eso es muy importante. Al final son ampliar las posibilidades del yo. Al principio nos planteamos metas y con el simple hecho de que nos afirmen en nuestro propio yo, que podamos controlar el entorno, autorrealización, esfuerzo de superación, todo ese tipo de valores que queremos inculcar en nuestros hijos, pues entrarían dentro del deseo de ampliar las posibilidades de acción y ampliar las posibilidades del yo. Yo personalmente, y después de varios años en educación, creo que una de las motivaciones que producen más deseo en los niños es este tercer deseo. Cuando tú conectas cualquier actividad con el deseo de ampliar las posibilidades del yo, de cualquier persona, le tienes motivado y entregado a la tarea. Bueno, aquí dice que estos son los tres deseos matriciales, que está claro que cada niño es de una manera diferente, tiene un nivel de motivacional de cada deseo diferente, porque hay niños que prima ante todo el afán, aquí pone Marina, irónico, de disfrute puro y duro, y puro y duro, de pasárselo bien. Entonces, bueno, a veces tenemos que intentar conectar con algún otro deseo, que sea un poco más intrínseco, o que le proporcione un desarrollo personal, porque entre otras cosas sabemos que aquellos niños que se motivan o que se mueven con un deseo más de disfrute, pues bueno, pues tienen una vida más pobre, más antisocial. Bueno, yo creo que el ser humano, de los dos deseos más importantes, es el de social, el querer ser aceptado y el crecimiento personal. Bueno, yo aquí ponía para intentar aterrizar un poquito más, porque yo soy consciente de que esto era mucha teoría, pero bueno, me parecía muy interesante de verdad poder hablarlo. Voy a aterrizar en algunos ejemplos. Podemos influir en los deseos, podemos influir en los recursos, en los facilitadores, y podemos influir en el valor que tiene esa tarea para el niño. Pensamos, a mi hijo no le gusta leer, por ejemplo, bueno, pues es necesario conectar ese objetivo de la lectura con uno de los tres grandes deseos, o con sus derivaciones. Pues alguna de sus aficiones, ya consolidar, pues unos leen por satisfacción personal, otros porque socialmente está bien visto, otros porque quieren sentirse dentro de un grupo normativo. Cuando ya decía, cuando os ponía el ejemplo de que en la familia se genera un espacio de lectura, quien está en el espacio de lectura está dentro de la familia, quien está fuera del espacio de la lectura, en ese momento, en ese periodo de lectura, se queda fuera. Entonces, el querer sentirse parte y tener un hueco dentro de la familia puede ser la motivación o el deseo de un niño para motivarle a realizar una tarea determinada y que empiece a gustarle leer, que es el caso de esta tarea. Es importante también quitar uno de los obstáculos cuando podemos influir también en los recursos, hay que quitar obstáculos como miedo a fracasar, protección de la autoestima. Muchas veces nosotros vemos que los niños no quieren enfrentarse a la lectura o enfrentarse a algún aprendizaje porque tienen miedo a fallar. Y cuando uno falla, donde se incide es en la autoestima. Entonces, muchos niños prefieren no enfrentarse a ello. Muchos niños, adultos, es como un mecanismo de defensa, solo que tenemos que intentar poco a poco romper esas barreras para enfrentarnos a las diferentes situaciones. Se puede despertar alguna emoción que impulse hacia la nueva etapa. Hablaba de que, eso lo he comentado un poquito antes, cualquier emoción va a incitar y va a hacer que se movilice y que nos lleve a la acción. El miedo nos paraliza o nos protege de seres excesivamente arriesgados en situaciones en las que podemos estar en peligro. Eso también es parte de la acción. El entusiasmo, la esperanza, la alegría, el amor propio, todo ese tipo de emociones las podemos conectar con los niños y lo que vamos a provocar en ellos es que quieran hacerlo y motivarles. Hay algo muy importante. Nosotros casi siempre hablamos de retos. No planteamos, tiene que aprender. Hablamos, el reto que tenemos para este trimestre, el reto que tenemos con vuestros hijos o el reto que tenemos con determinados niños, es que pueda mantenerse sentado un poquito más tiempo. Si hacemos una línea de evolución en la que vamos registrando como poquito a poco se va manteniendo, lo que estamos haciendo es le estamos presentando una meta y le estamos generando esperanza, alegría, entusiasmo, capacidad de esfuerzo y todo eso hace que el niño, aunque sea en ese momento, lo haga por obtener, por conseguir esa meta, ya es lo suficiente para que pueda estar motivado. Es muy importante esto porque a veces decimos, bueno, entonces es extrínseco a la tarea o a la persona. Vale, pero es que a través de la repetición, a través de... se acaba convirtiendo en un hábito. Por tanto, lo que a lo mejor yo quiero que eduque o que aprenda a estar más tiempo sentado, se acaba convirtiendo en un hábito para el niño. Al principio lo convierto en una meta, lo convierto en una motivación para el niño y esa motivación acaba siendo un aprendizaje para el niño. Premiar cualquier acercamiento, esto sería... incidiríamos aquí más en los recursos. Bueno, y lo que hablaba antes de que tenemos muchas veces que mostrar a los niños que ese aprendizaje o esa actividad es una meta para conseguir algo. Esto, cuando los niños son mayores, sí que se trabaja... O sea, lo trabajamos mucho con las notas, porque a partir de bachillerato, de la ESO, ya empiezan las notas a contar para la universidad. Los niños, bueno, los adolescentes ya tienen motivaciones más ajustadas a la de los adultos, metas más ajustadas, objetivos ya a largo plazo, que son más ajustadas a los objetivos que tienen los adultos. Y para nosotros es fácil motivarles, ¿no? Porque les decimos, mira, es que si tú tienes tantas notas, vas a poder entrar a esta carrera o en esta universidad. Y entonces, aunque sea la universidad que van tus compañeros o una universidad que sabes que es buena, ya empiezas a tener motivaciones para querer aprobar, ¿no? Motivaciones a largo plazo. Y esto es en lo que me refiero cuando hablamos de que la actividad es un medio para conseguir algo, ¿no? Estas notas son un medio para entrar a la universidad, además de para aprender, pero sobre todo y muchas veces para entrar a la universidad. Bueno, ¿cómo podemos influir también en los valores e incentivos? Bueno, es verdad que deseo y valor van muy correlativos. En general, y todo lo que estoy hablando va muy correlativo. Y eso es verdad que Marina hablaba de los tres deseos, pero también decía que eran matriciales. Es decir, hay muchas derivaciones, pues hay mucho de lo que más se queja o dice que no hay tanto, son de los recursos que podamos educativos, de los facilitadores para entrar a una tarea. Pero está todo como muy relacionado, ¿no? Y muchas veces es muy difícil saber si incido en una cosa o incido en otra. Pero bueno, sí que tenemos que tener claro que el deseo y el valor van unidos, ¿no? La capacidad de la inteligencia humana para aumentar, variar y combinar los incentivos, los premios, es muy flexible, ¿no? De los deseos básicos es una agotable fuente de motivación. Constantemente podemos proponer metas, retos, podemos darles una tarea de muy poca dificultad donde él sienta que puede triunfar y poco a poco ir incrementando para que las posibilidades del yo y su crecimiento personal aumente, ¿no? Y aquí entonces ayer pone, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Como cambiar el significado de alguna tarea también nos puede ayudar, ¿no? Cuando él es capaz de conseguir que los amigos vean divertido pintar una valla, ¿no? O sea, cuando a él se le propone hacer el trabajo, que es un trabajo de pintar una valla, él lo convierte en un juego. Entonces, eso acaba siendo muy motivacional para el resto de sus amigos, ¿no? Y la valla que es la tarea, pues, se realiza con un deseo por parte de todas las personas que van a participar de esa tarea, ¿no? También podemos aumentar el incentivo, bueno, de la tarea, más sueldo, o podemos ampliarlo, pues, darle mayor autonomía o presentarlo de manera más atractiva. Hay como muchos, a nivel laboral, ¿no? Hay como muchos incentivos, pero también pasa en el día a día con los estudios, ¿no? Y, bueno, ¿cómo intervenimos en los recursos y en los facilitadores que nos hablan? Bueno, pues, a ver, hay algo importante que nosotros lo hablaba con el efecto Pygmalion, que va muy unido a la esperanza terapéutica, ¿no? Tenemos que ampliar las expectativas para proponerles metas que puedan realizar y que les generen una capacidad de esfuerzo. A ver, muchas veces pedimos poco a los niños, a nuestros adolescentes, y les mantenemos en una zona de confort que no ayuda, no ayuda a motivarse. Además, no hay nada, lo hablamos muchas veces, o seguro que lo hablamos, y lo tenéis muy presente, ¿no? Que en las relaciones a veces aparece mucho la monotonía. Pues eso también pasa. Es decir, si yo no aumento esas expectativas, si no lo trabajo, si no creo que puedo mejorar, si no tengo esa esperanza, si no voy modificando constantemente para ir a más, me desmotivo. O sea, la desmotivación aparece de manera inmediata. Es muy importante tener conciencia de la capacidad para alcanzar la meta, ¿no? Y sentirse competente. Está la indefensión aprendida, que también lo he puesto en algún otro encuentro formativo, pero sobre todo aquí quería hablar que muchas veces me decís, es que, Cristina, ¿cómo voy a hablar de lo bueno que se lo va a creer más? O ¿cómo le voy a presentar las limitaciones que tiene? Porque a veces protegemos mucho el sufrimiento de nuestros hijos y protegemos mucho también el que sea un niño, que no sea un niño muy soberbio, que diga, se me da esto muy bien. Y entonces, bueno, pues, con buenas palabras y de una manera adecuada, perfectamente se puede incidir. Y se puede explicar que, bueno, que hay cosas que se nos dan bien personalmente, hay cosas que no se nos dan tan bien, hay cosas que tenemos que mejorar como meta, y hay cosas que, bueno, que a lo mejor podemos ayudar a otras personas a que lo hagan, ¿no? Entonces, tener conciencia de mis capacidades es importante. Y pensar que puedo alcanzar esa meta, que es lo que sería la indefensión aprendida, todavía más importante. ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajar que un niño se sienta capaz para alcanzar una meta? El mayor trabajo que podemos hacer es presentándole esa misma tarea con una dificultad menor y poco a poco ir incrementando el nivel de dificultad. Eso suele funcionar siempre. Siempre. Facilitar la tarea y, bueno, atribuir el control, la autonomía. O sea, aquí no sé si está relacionado, ¿no? A mí se me ocurre, según leo esto, se me ocurre pensar que es fundamental que los niños sientan que los deberes son suyos. Es algo que le compete a él, que es algo suyo. Cuando, por ejemplo, siempre me acuerdo de esta anécdota y a lo mejor alguno me la habéis escuchado, hubo una madre que me dijo yo dejé de hacer los deberes con mi hijo. Cuando un día llegó mi hijo, después de haber hecho una maqueta en primero de la ESO, vino con la nota y me dijo mamá, has sacado un 10. Has sacado un 10, te está diciendo que ese niño no tiene autonomía para sus deberes, para sus notas, en sus notas. Eso merma la autoestima, la motivación, el interés, el deseo, el crecimiento personal, la diversión, todo se va mermando. Entonces, hay algo que cuesta mucho, que yo no digo que sea fácil, porque no es fácil, pero es fundamental. Y es que los aprendizajes, o sea, los niños se tienen que sentir protagonistas de sus propios aprendizajes. Tienen que tener autonomía en sus aprendizajes. Bueno, podemos hablar de otras cosas. Quiero que los alumnos estudien más, mis alumnos estudien más, que mi hijo estudien más. ¿Cómo puedo aumentar el deseo? Pues a través de premios, castigos, pues aumentamos las posibilidades vitales, centrándonos en cada alumno que sienta la experiencia de aprender a avanzar en el conocimiento. Podemos aumentar el valor, presentar el objetivo como interesante y útil. Bueno, aquí podemos utilizar muchos de los recursos que hemos hablado. El razonamiento, contagiar el entusiasmo, o sea, emoción. Podemos contagiar una emoción para una movilidad y para que haya más motivación. O podemos utilizar alguno de los recursos educativos, averiguar si hay algún obstáculo que dificulta el aprendizaje constantemente. Cuando yo presento a un niño una tarea que no quiere realizar, tengo que tener claro estas tres fuerzas fundamentales de la motivación, que son aumentar uno de los tres deseos fundamentales, aumentar el valor de la tarea, o aumentar los facilitadores de esa tarea, que serían los recursos educativos. Y bueno, en cada caso tenemos que tener claro cómo utilizar esos ocho recursos de los que habla Marina con los deseos básicos y sus ramificaciones para aumentar el valor de la tarea para la persona. Podemos decir entonces que un niño aprende porque disfruta porque disfruta, que entonces sería una motivación intrínseca a la persona, porque le gusta ser elogiado, sacar buenos resultados, motivación intrínseca a la tarea, o porque sus padres le han prometido una bicicleta, que sería una motivación extrínseca. Bueno, vuelvo a repetir, yo esto me lo veo y después de la práctica y cuando hablamos con las profesoras siempre están entrelazados, es decir, a veces hay niños que necesitan motivaciones extrínsecas, hay otros niños que necesitan motivaciones más intrínsecas a la tarea y hay otros más intrínsecas a la persona. Hay que valorar cada caso, cada tarea y nuestro trabajo sería poder ajustar todos estos facilitados, todas estas fuerzas de la motivación para poder incidir en la motivación y en el deseo de cada niño. Y bueno, ya voy a ir terminando, yo así datos a tener en cuenta, yo sabía que hoy era muy teórico muy teórico todo porque la teoría de Marina es amplia, lo he intentado resumir, pero bueno, yo creo que datos a tener en cuenta pues al principio es muy importante saber que el deseo nace cuando les hacemos protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? Hablaba antes de la autonomía en el aprendizaje, tienen que ser protagonistas los niños y los adolescentes de su propio aprendizaje, de su propia trayectoria educativa, ¿no? Tienen que saber qué les pedimos, tienen que saber qué metas tienen, tienen que saber con qué capacidades cuentan y nosotros poco a poco tenemos que ir incidiendo en una o en otra para mantenerles con una motivación constante que le permita un aprendizaje en cada curso, de cada tarea, de cada, de cada, de cada, bueno, un aprendizaje que le corresponde, ¿no? Como todo aprendizaje el objetivo es la libertad del niño y lo mismo se pide en el proceso lectoescritor o en cualquier proceso de aprendizaje pasa de la dependencia a la independencia esto hablaba María Montessori, ¿no? A veces no pasa nada vuelvo a repetir por tener una motivación extrínseca porque esa motivación extrínseca se puede convertir en una motivación intrínseca y viceversa, ¿no? Podemos ir y venir y lo que tenemos claro es que a veces no pasa nada por aprender algo desde una dependencia porque poco a poco podemos ir llegando a la independencia, ¿no? Otro aspecto fundamental para mí es que el deseo nace cuando creen los niños que pueden y creemos en ellos, ¿no? Tenemos que utilizar un vocabulario que le ayude a querer ser mayor y a crecer pero tenemos que creer en ellos y ellos tienen que creer en sí mismos, ¿no? Aquí, cuando Marina hablaba de los deseos, el deseo del crecimiento personal lo tenemos ahí como una fuente inagotable, ¿no? Bueno, el aprendizaje nace del niño, nace del asombro. Aquí, Caterine Ekuyer nos lo dice muy claro en su libro del deseo. Ahora mismo el título no lo sé, pero no me acuerdo y no lo había notado, pero está claro que el deseo empieza, ella habla mucho de que es importante que no le demos todo a nuestros niños y a mí, aquí me surge un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Con el lenguaje y el inicio del lenguaje en los niños. Si el niño no tiene necesidad de hablar, no va a hablar. Si el niño no tiene necesidad de algo, lo hablaba también con uno de los ejes fundamentales de la motivación que es que actuamos por carencia. Si lo tenemos todo no vamos a generar motivación ni deseo en las personas, ¿no? Estar en falta, en el asombro de las cosas, aburrirse. El otro día yo estaba en el patio y me decía una niña de cinco años me decía estoy muy aburrida y claro, podemos inventar, yo podía haber cogido y haberle propuesto una actividad, podía haberle dicho o le podía haber dado algo para que ya se divirtiera, le podía haber preguntado qué te apetecía hacer y proporcionárselo, pero bueno, la verdad es que mi intervención fue decirle bueno, y que crees, qué se te ocurre que puedes hacer con lo que tienes aquí, con tus compañeros, en la situación en la que estás. Y bueno, empezó a pensar, empezó a dar vueltas y empezó a lo mejor cogió, se encontró de repente con una pelota y encontró una amiga y empezó a jugar con ella. Si no hay esos momentos no va a haber deseo por hacer y si los llenamos nosotros ella no va a generar estrategias para saber qué tiene que hacer cuando se aburre. Es verdad que los niños de cinco años están muy preocupados por seguir siendo omnipotentes por esa bueno, porque no tienen una imagen estable y valorada de sí mismo y encuentran mucha dificultad en aprender. Es muy importante la autoestima aquí, si no logra sujetarse a las reglas y a las normas externas porque todavía está en el egocentrismo ni que yo quiero, 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 quiero es muy difícil que pueda aprender. Os tengo que decir algo y no hay nada más normativo que la lectoescritura. De hecho, hay muchos niños incluso niños que a nivel de comportamiento les cuesta aceptar la norma, hay muchos niños que con 11 años que, bueno, la letra, la letra las personas la hacemos muy personal y ya no hablo de niños ni que les cueste o no. El hacerla personal la letra se convierte en voy a quitarle un poquito de ley a eso que es muy normativo y que tiene mucha ley que es la ortografía de lengua y la escritura, ¿no? O sea, la A es la A y es la A, no puede ser de otra manera. A veces yo intento que sea la A de otra forma y eso produce que la otra persona no me pueda entender porque siempre queremos poner algo nuestro en esto del aprendizaje. Es verdad que los niños más pequeños o los niños que se encuentran en esa unipotencia y que les cuesta aceptar esa norma se ve muy difícil que puedan aprender, ¿no? Bueno, el aprendizaje pone en juego emociones fundamentales del alumno y la forma de vivir este aprendizaje depende de las experiencias vividas en la incorporación del niño a la realidad. Muchas veces me dicen los papás pero bueno, o sea, o como que no se preocupan en los hábitos primeros, ¿no? que tenemos, que adquirimos en la infancia, ¿no? La alimentación, el sueño, pero luego sí que nos preocupamos cuando no son capaces de estudiar solos. Bueno, pues, como el niño y como nuestro hijo se ha ido relacionando con esos aprendizajes del sueño va a ser muy parecido a como se relaciona con el aprendizaje. Si no le gusta dormir solo, probablemente no le guste estudiar solo. Bueno, aquí me centro más en la etapa infantil, es muy importante para que incorporen, para preparar a los niños en esta etapa infantil para que les preparamos para que poco a poco puedan ir adquiriendo los aprendizajes instrumentales en primaria o puedan ir decidiendo qué metas y qué objetivos tienen también en secundaria. Bueno, el deseo de aprender debe conectar con uno de los deseos internos del niño que aparece cuando el desarrollo está siendo armónico y evoluciona todo adecuadamente. Bueno, los padres no debemos sentir como un fracaso o éxito los éxitos o fracasos de sus hijos en los aprendizajes. El aprendizaje se desarrolla cuando hay deseo por parte del niño. Es verdad que el ser humano es curioso por naturaleza cuando todo está más o menos armónico y se está desarrollando de una manera equilibrada. Esta frase que yo pongo aquí en negritas para mí es de las más importantes que yo os puedo dejar y que creo que podemos reflexionar todo el mundo porque bueno, cuando nuestro hijo no aprueba nos sentimos fracasados nosotros. Pensamos poco en cómo se está pudiendo sentir el niño ¿no? Porque si pensáramos más en cómo se siente el niño actuaríamos más con las consecuencias naturales del propio suspenso que es repito que es tengo que estudiar en la segunda evaluación más si quiero aprobar ¿no? Y lo que intentamos es evitar ese sufrimiento evitar que esa capacidad de esfuerzo que tiene que generar y lo hacemos nuestro. Y entonces poquito a poco se va produciendo una cosa que es muy curiosa y es que según nosotros nos sentimos fracasados vamos cogiendo más más capacidades de nuestros hijos las ponemos en nosotros se las quitamos a él y entonces es una rueda de la que cuesta mucho salir entonces es un fracaso de nuestro hijo nosotros podemos ayudarle podemos motivarle podemos generar facilitadores podemos conectar con algunos deseos podemos poner la tarea más atractiva pero al final quien la tiene que hacer es él y es importante que esto ocurra es importante que ocurra que sea la propia persona la que se haga cargo los propios niños de sus propios aprendizajes ¿vale? Y bueno siempre nos hacemos la pregunta nosotros o cuando nos viene un niño o un adolescente que no quiere aprender que se distrae que siempre nos planteamos ¿qué gana este niño este adolescente con aprender lo cultural y que pierde ¿qué gana con aprender lo que nosotros le estamos diciendo que tiene que aprender y que pierde? pues gana autonomía y satisfacción personal que es un objetivo a largo plazo y pierde su zona de confort que es seguir estando metido en en las alas de los papás ¿no? en la casa de los papás es dejar saltar y hacerte cargo de tus cosas que eso te va a proporcionar mucho crecimiento personal y a la larga va a ser muy positivo pero pierde el objetivo más cercano que es decirle un poco adiós a los papás ¿no? es importante que lo tengamos en cuenta bueno yo ya he acabado espero haber podido sintetizar un poquito haber podido explicar todo lo que es esta teoría o que pudierais llevar algo de lo que para mí es cómo podemos incidir en la motivación del niño para que pueda aprender ¿no? en esos deseos bueno alguna reflexión más ¿no? pues que cuando el niño entra en la escuela cambia el deseo de aprender por el deseo de aprobar ¿no? a ver cómo eso lo podemos conectar para que no cambie y para centrarlo en ese aprendizaje ¿no? y bueno y ahora más falta pues siempre la viñeta ¿no? y ahora por favor enseñanos cosas realmente importantes ¿no? si tenemos algún niño en clase o nuestro hijo siente esto ese deseo por aprender se va se va a difuminar no va a existir va a entrar la monotonía la desmotivación y la falta de aprendizaje al final ¿no? al fin a fin de cuentas así que bueno yo por mi parte ya no sé si hay alguna pregunta o si queréis comentarme alguna cosa y si no pues vamos a ir finalizando pues nada os doy las gracias por haber estado y a los que lo vayan a ver pues espero que se lleven a alguna cosa bueno muchas gracias adiós gracias 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 Cristina gracias 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 空